En la República Argentina, te decíamos en los títulos que el día jueves, sí, jueves, porque ya fin de semana largo parece una eternidad. El jueves de la semana pasada hubo una importante reunión en Montemais para municipios del Departamento Unión y del Departamento Marcos Juárez. Allí estuvo el licenciado Martín Muñiz. ¿Cómo estás Martín? Muy buenos días. Hola Gustavo, ¿cómo te va? Muy buen día para vos, para toda la audiencia, para Lucas también. Bien, gracias por atendernos. Quería que me... Hablame primero, acá me dice el operador, si podés hablar un poquito más fuerte. A ver, un poco mejor ahí. Ahí está, ahí sale mejor. Martín, vos estuviste en Montemais, contame de qué temas trataron en la reunión. ¿Es verdad que recibió un aporte económico importante el municipio? Así es, mira, el día jueves pasado nos invitan vía el Ministerio de Gobierno y Seguridad de la provincia a través de la Secretaría de Asuntos Municipales a participar de una reunión que se desarrollaba en Montemais. Esta reunión invitaba a las municipalidades del Departamento Unión y Marcos Juárez. Y se iba a contar con la presencia del Ministro de Gobierno, que es el doctor Macei. También estaba Secretario de Asuntos Municipales, Juan Carlos Escoto. Bueno, y había legisladores, estaba Majul del Departamento de Marcos Juárez y los legisladores del Departamento de Unión. Bueno, la verdad que nosotros asistimos a la reunión con, como siempre hacemos en estos casos, institucionalmente acompañando al gobierno en todo lo que son anuncios, presentaciones. Y ahí en la invitación decían que se iba a hacer entrega de, bueno, algunos programas destinados a la localidad de Montemais y también que se iba a cumplir con algunos compromisos con municipalidades del Departamento de Unión y Marcos Juárez. Nosotros, bueno, asistimos, la verdad que sin saber si estábamos dentro de la posibilidad de recibir alguno de estos programas que estaban pendientes para el municipio. Nosotros te cuento a raíz de esto que hace ya varios meses presentamos lo que es el Fondo de Desarrollo Urbano 1 y 2, que son unos programas que lanzó este gobierno de la provincia de Córdoba para determinadas obras. El primero, vos recordarás que ya hicimos la nota, lo cobramos, eran 550.000 pesos, que se usaron para la realización de la calle Chacabuco, que felizmente ya está terminada. Ahora estamos esperando que es fragua, el cemento y ese tipo de cosas, pero con ese primer fondo logramos, bueno, llevar adelante esa obra. Y bueno, y un poco para nuestra sorpresa, cuando llegamos aquí al acto, nosotros teníamos presentados dos fondos, porque son dos por año, y el segundo fondo era un fondo de 510.000 pesos correspondiente al Fondo de Desarrollo Urbano 2, que es para la obra de gas de calle Santa Elena, entre corrientes, y bueno, prácticamente la mitad del pueblo sería, con las conexiones de las calles que van bajando. Bueno, entonces, bueno, de esa manera teníamos esa obra presentada, y acudimos al acto, y bueno, cuando hacen las entregas correspondientes al Departamento de Unión, esperamos, y cuando van al Departamento de Marcos Juárez, había 5 municipalidades que estaban, digamos, que recibieron estos fondos, bueno, y nos fuimos la primera que se nombró, insiste, digamos, no estábamos avisados de que se iba a hacer esta entrega, con lo cual fue una muy grata sorpresa de que el gobierno de la provincia cumpla de esta manera con los compromisos asumidos, y bueno, y nos trajimos el certificado, y la acreditación del dinero, nos dijeron que se va a hacer entre hoy y mañana, como se hizo con el fondo 1, se va a hacer con el fondo 2, y esto nos va a permitir los fondos para, no sé, yo te diría en breve estar empezando esa obra que prácticamente deja con conexión de gas al 98% de la población, que es todo lo que es el cuadro del pueblo, ¿no? Bien. Así que la verdad que estamos muy felices porque, bueno, accedemos a estos financiamientos para hacer obras, que de otra manera sería imposible, bueno, nos van permitiendo ir cumpliendo con compromisos asumidos, y aparte mejorando la calidad de vida de la gente de Ruiz, ¿no? Claro. ¿De cuánto fue el aporte, Martín? 510 mil pesos, algo más de medio millón. Bien, importante, ¿no? Un aporte importante que nos va a permitir realizar esta obra, yo te diría concretamente, que veamos totalmente, y bueno, como te digo, ¿no? Digamos, me parece que el gobierno de la provincia asumió compromisos y lo está cumpliendo, discúlpame. Y en esto también quiero hacer mención porque uno por ahí dice, la municipalidad de Ruiz ya recibió el fondo 1 y 2, y por ahí hay otras municipalidades que todavía no recibieron ni siquiera el primero. Pero al respecto a la... Perdón, me tomé un mate. Al respecto a lo que tenemos que decir también es que nosotros como municipalidad hicimos todo lo más rápido posible, lo más prolijo posible a fin de poder estar entre los primeros a la hora de recibirnos, digamos. Sí, sí. El gobierno está siendo muy prolijo en todo lo que hace la asignación de recursos y fondos, está haciendo todo de una manera coparticipable, con proyectos bien presentados, con transparencia. Nosotros, bueno, cuando tuvimos la posibilidad de reunirnos con la gente de gobierno, concretamente con el Ministro Masay, nos dijo que están las reglas de juego, las asumimos, las llevamos adelante y estamos viendo que el gobierno provincial cumple con esto, ¿no? Así que, como te digo, nosotros por ahí tenemos alguna posibilidad de que otra vez por ahí de Julieta, que nos está ayudando mucho, me refiero a Julieta Aquino, en algunas gestiones, pero también hay que decir que, digamos, hacemos las cosas como corresponden, presentamos los proyectos como corresponden y el gobierno está trabajando institucionalmente como debe ser en estos casos y, bueno, y por esto también accedemos a estos fondos. Es un mundo importante, es una obra importante, yo creo que son cerca de 900 metros lineales los que se van a hacer y, bueno, y le va a dar la posibilidad de conexión de gas prácticamente a la totalidad de la población, lo cual en estos tiempos sabemos que es un servicio casi esencial, ¿no? Bien, ¿ese aporte es un crédito, Martín? Este aporte está dentro de lo que es el programa de Fondo de Desarrollo Urbano, donde el monto que se entrega, el 25% es subsidio, el 75% es crédito, pero ese crédito tiene, en el caso del Fondo de Desarrollo Urbano 1, 10 meses de gracia, en el caso del Fondo de Desarrollo Urbano 2 tiene 6 meses de gracia y se paga en 36 meses, con lo cual, digamos, de la plata que vos tomás devolvés el 75%, empezás a pagar casi a un año o a medio año y lo pagás a 36 meses sin interés. Es decir, hoy por hoy con la inflación que tenemos y el contexto como están, es una posibilidad de acceder a un financiamiento prácticamente inexistente, además considerando que el 25% de la provincia te lo regala, te lo subsidia, ¿no? Así que bueno, nosotros creemos y estamos convencidos que son programas excepcionales, los estamos tomando, sabemos que después nuestro flujo de fondo nos va a permitir cumplir con estos compromisos y bueno, la verdad que muy contentos por poder estar en este lote de punta, como quien dice, que es tener las cosas prolijas, bien hechas, gracias al inmenso equipo municipal que tenemos y darle para adelante y poder cumplir con obras que le mejoran la calidad de vida a la gente. Bien, Martín, ¿alguna otra novedad? No, mirá, en realidad siempre hay cosas, estamos trabajando mucho, pero bueno, te dejo las preguntas a vos, cualquier cosa que nos quieras consultar, vos sabés que estamos siempre dispuestos a dar respuesta a lo que consideres oportuno. Bien, bien, ya vamos a, te vamos a invitar nuevamente aquí en la radio. ¿Sabés qué te quiero preguntar? Estuviste el jueves, se habló algo del tema Isla Verde, vos sabés que en Isla Verde hay problemas institucionales y primero fue como una bomba y en los últimos días es como que nadie dice nada. Mirá, en realidad no se habló particularmente de ese tema, estaba el intendente de Isla Verde en la reunión, participó, no recuerdo que haya sido beneficiario de ninguno de estos fondos, lo vi al intendente, no vi, bueno, la gente que se dice que renunció, pero no fue un tema que se haya tocado en la reunión. En la reunión sí el ministro Macei luego hizo una charla a todos los representantes de las municipalidades que estaban presentes, bueno, un poco contando cómo son las cosas que vienen, los programas del gobierno y bueno, dando algunas sugerencias y algunas hojas de ruta para ver cómo nos manejamos, pero particularmente no se tocó el tema. Sí te digo que lo vi al intendente, pero no fue un tema que se haya tocado, por lo menos en la reunión abierta, no sé si después en privado hubo alguna cosa así puntual, pero por lo menos en la reunión abierta no fue un tema que se haya desarrollado. Bien, Martín, ha sido muy amable. No, por favor, Gustavo, y ahora una cosa más, porque la primera reunión le mandé saludos a la gente de la administración y se me quejaron los del corralón. La segunda le mandé los del corralón y se me quejaron las chicas de la residencia. Así que en esta nota le mando un abrazo grande y le saludo a todas las chicas de la residencia ahí que trabajan muchísimo, que brindan un amor impresionante, a todas las abuelas, a todas las abuelas también que están ahí, a toda la gente que está en nuestro hogar, en San Francisco, que es un orgullo para este municipio, tanto el lugar como el personal como las abuelas que están ahí. Ah, Martín, está bien, mandado el saludito, pero claro, mirá vos, estaba pensando en preguntarte eso y se me había escapado casi. Nos sorprendió, bueno, gratamente, pero nos sorprendió la apertura ya del café Calabria, allí en la terminal. Sí, la verdad que estamos con la sensación de que el objetivo no está cumplido, sino que está superado, porque nosotros ya éramos conscientes de lo lindo que estaba quedando el lugar, porque bueno, en el diseño que hicieron los chicos de obras públicas y todo, veíamos que el trabajo estaba bien, bien ejecutado, que el lugar estaba muy lindo. Bueno, hubo todo un proceso licitatorio del cual ya hemos hablado. Bueno, y el concesionario que fue Juan Pablo Catera, hizo una especie de inauguración, digamos, el día viernes, y por lo que pude ver y por la información que tengo, funcionó a full todo el fin de semana, donde no solamente se transformó en un lugar de servicio para los viajeros, sino que mucha gente va a disfrutar la posibilidad de tomarse un cafecito rico o disfrutar de algo. Recordamos que no hay venta del coro en el lugar, lo cual también ha hecho que el público sea un público muy variado, vimos muchas mujeres participando del lugar, así que estamos realmente felices, digamos, con algunos ajustes y algunas cositas que estamos viendo para mejorar, pero la verdad que me parece que hay una alegría compartida en el tema y lo percibo también en la localidad, porque bueno, un lugar donde hay servicio prácticamente durante todo el día, e insisto, quien no haya ido todavía, que se acerque a verlo, el lugar está realmente hermoso. Bueno, la calidad del concesionario es muy buena y lo vemos por los comentarios, incluso en las redes sociales lo puede ver la gente, y en esto quiero hacer un breve comentario por ahí, rescatando un poco lo que fue la iniciativa del Intendente, ¿no? Cuando decidimos tomar esta obra, y vos lo recordarás porque estuve un par de veces en la radio escuchando las críticas de muchísima gente, ¿no? De por qué hacíamos esa obra, por qué el lugar se cerraba, por qué, bueno, cuestionamientos de varios tipos, y el Intendente nos dijo animémonos a mejorar, a soñar por adelante, a hacer lugares mejores, bueno, y hoy han pasado no más de tres o cuatro meses, cuatro meses creo desde que empezamos esta obra, y en poquísimo tiempo estamos brindándole a la localidad un lugar excepcional, fundamentalmente con acompañamiento para el viajero, que por ahí se puede tomar un cafecito o algo en un lugar hermoso, así que quiero reivindicar esa decisión del Intendente que fue tan criticada en su momento, y hoy es aplaudida por toda la localidad, así que estamos realmente muy, pero muy contentos de la apertura del lugar y cómo está funcionando este espacio ahí en la terminal. Bien, me ha llegado una, a través de un mensaje me ha llegado, retomando el primer tema, dice si ese proyecto fue votado por unanimidad. El proyecto del FDU, mira, creo que sí, debería chequearlo, pero creo que sí, creo que sí. Para acá me dicen que sí. Sí, 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 mira, la verdad que no tengo, imagínate que hay una sesión cada 15 días y esto del FDU se debe haber votado hace 4 meses atrás, porque fue cuando se pidieron los fondos. Recuerdo, no acuerdo que haya habido oposición a este tema, este proyecto creo que fue votado por unanimidad. Digamos, fue, en realidad, digamos, lo que se le hizo al Consejo fue, se le pidió la aprobación para acceder a los fondos, ¿no? Claro. Insisto, digamos, son fondos extremadamente convenientes y sería poco razonable no tomarlos, ¿no? Pero, si no recuerdo mal, el Consejo en pleno, en este proyecto particular, le dio el apoyo al Ejecutivo para que lo llevemos adelante. Bien, Martín, muchísimas gracias. Gustavo, un abrazo grande para vos y, bueno, cualquier cosa que necesite, estamos siempre a tu disposición. Está, gracias. Un abrazo grande. 10 con 36 en la República.